Contrario a las libertades, Juan de Dios de Ávila, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Juan de? Yo he querido meter estas declaraciones previas porque tengo la sensación de que lo que estamos presenciando, el capítulo número 2 fue el espionaje, el capítulo número 3 efectivamente es esa acusación sin un solo documento de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso habría conseguido una comisión, pim, pim, para arriba, para abajo, bueno ya hemos visto que los documentos presentados por Isabel Díaz Ayuso rebajan la cifra, no sería en concepto de comisión pura, bueno, pero de todo eso ya hemos hablado, pero yo tengo la sensación de que ha habido un malestar entre los varones porque, Juan de Dios, ahora vamos a ver esas encuestas que acaban de salir, Vox no solamente es que vaya a ser un elemento necesario, es que yo sinceramente lo considero que es necesario y ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la mancha que hace que sea incompatible? Ya no hablo de los partidos, hablo de los votantes, en la mente de los votantes, el que haya una unión entre Partido Popular y Vox a efectos de gobernabilidad. ¿Tú consideras que lo que dijo Pablo Casado es correcto, Juan de Dios? Pues mire, yo lo primero que considero es que Vox no es un partido político a la vieja usanza, es realmente un movimiento social y patriótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los votantes que han dado su apoyo a Vox realmente no es gente para nada que sea xenófoba, no es nada para nada gente que no esté a favor de la libertad, al contrario, es gente que lo que quiere precisamente es levantar a España, lo que quiere precisamente con el inmigrante que viene a España a producir, a integrarse de verdad, a levantar a España como sociedad con la cultura que tiene España de respeto, de dignidad de la persona, siempre estaremos apoyando esa inmigración, siempre. Lo que no vamos a apoyar es la inmigración que está sufriendo las personas, precisamente en los barrios con menos capacidad económica, en la que tienen que ver cómo la inseguridad ha subido exponencialmente. Aquellos barrios en los que la gente, siendo mileurista, porque el Estado le está cobrando unos impuestos abusivos, absolutamente abusivos, pero sin embargo están viendo cómo al levantarse ellos a las seis de la mañana, a lo mejor están cobrando 900 o 1.000 euros, mientras, por ejemplo, en Guipúzcoa se está dando la RGI, la renta garantizada de inserción, que puede suponer 1.200 euros a alguien que ilegalmente ha entrado, a los que además, si vienen con hijos, se les dan otros 300 euros para vivienda. Es decir, sin hacer absolutamente nada, estando de forma ilegal, se les está pagando 1.500 euros, mientras gente que está trabajando, está cobrando mucho menos, con los impuestos que precisamente esos mileuristas están pagando. Para nada es un tema de xenofobia, es realmente llegar al sentido común absolutamente en todos los temas en los que estamos hablando. Unidad de España, reducción del gasto, apoyo a las familias para que tengan capacidad, si quieren, si quieren, de tener más hijos, que eso es alegría, futuro y riqueza para una nación. Evidentemente, si quieren, pero vamos a apoyarlas, vamos a reducir el gasto público, que es esto de aumentar el salario mínimo interprofesional, pudiendo reducir los impuestos. Si un mileurista le reducen los impuestos, puede cobrar perfectamente 1.800 euros. El problema es que el coste que está soportando la empresa es abusivo. Juan de Dios, déjame que escuchemos contigo conectado, no nos cortes. Quiero que escuches otro de los fragmentos donde apunta precisamente a esta cuestión de si el color de la piel, de si la orientación sexual, etc. Vamos a escuchar a Casado. No aceptamos el colectivismo que busca dividir a las personas por el color de su piel, su género, su acento o su orientación sexual. Nosotros no aceptamos el revisionismo constitucional, ya sea en contra de las comunidades autónomas, las diputaciones, la monarquía o la justicia independiente. Porque creemos en la España de convivencia y tolerancia, de derechos y libertades, de la igualdad real, del progreso económico y del bienestar social. Juan de Dios, te lo pregunto directamente, porque yo creo que es obvio, o sea, ir en contra de la ley de violencia de género es ir en contra de una ley. Yo ya estoy hasta el moño y lo digo literalmente de que nos diga la izquierda que si tú vas en contra de la ley de violencia de género, que es una ley que da primacía a la protección de la mujer, es decir, va en contra del artículo 14 de la Constitución Española, lo voy a repetir por si alguien quiere tomar nota, va en contra del artículo 14 de la Constitución Española, resulta que vas en contra de la mujer. O sea, yo ya estoy hasta el moño de este tipo de cuestiones. La igualdad es la igualdad y eso significa que si una persona, un hombre, agrede a una mujer, tiene que tener una condena evidentísima, ¿vale? Y si una mujer agrede a otra mujer en una pareja en la cual sean dos personas del mismo sexo, tendrá que tener la misma, exactamente la misma condena. Y si es la mujer la que agrede al hombre, la misma. Y si es el hombre el que agrede al hombre en una pareja homosexual, la misma, ¿vale? Y voy a más, en un proceso de separación o de divorcio, que es esto de que determinadas denuncias se tengan que tener como veraces cuando las plantea la madre contra el padre, privando al padre de la tutela de los hijos, porque es que resulta que hay que dar una protección extra a la mujer. ¿Por qué? ¿Dónde cabe el artículo 14 de la Constitución Española en todo lo que yo acabo de decir, ¿vale? Pero resulta que tenemos que aceptar, por lo visto, que si vas en contra de la violencia de género, es que vas en contra de la igualdad. Pues no, lo siento mucho. Si vas en contra de la violencia de género, vas a favor de la igualdad. Es más, es una ley que no ha conseguido recortar el número de víctimas. ¿Por qué? Porque está desenfocada, porque no intenta proteger, porque no intenta destinar los medios precisamente a proteger a las mujeres, sino que genera una órbita tal de confusión de las acusaciones y de las denuncias que tiene a los efectivos policiales dispersos comprobando cosas que no tendrían que estar comprobando y sin poder dotar de eficacia real de protección a las mujeres que efectivamente se confirma que esa denuncia es adecuada. Bueno, perdón por la explicación porque tenía unas ganas de soltarlo de muchísimo cuidado. Lo he dicho en 500 sitios, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Qué me gusta repetirme? Pero, como no quiero seguir hablando ya de esto, Juan de Dios, porque yo creo que es obvio que eso no es un punto de incompatibilidad entre PP y Vox, es decir, los planteamientos clásicos del Partido Popular son la defensa de los derechos y libertades, la unidad de España y la Constitución y evidentemente inventarse determinadas cuestiones. ¿Qué es de extrema derecha? Pues no, no es de extrema derecha. ¿A partir de ahí, por qué crees que Pablo Casado hace esta explicación diciendo que los planteamientos de Vox le convierten en incompatible en una formación de gobierno conjunto? Pues mire, cuando las ansias de poder están por encima del servicio a España y a los españoles, en lugar de estar uno al servicio del proyecto y de los españoles, quiere que los españoles estén al servicio para que uno alcance el poder. Eso es lo que, desgraciadamente, creo que está pasando. Porque no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que en muchos, en muchos de los puntos que estaba defendiendo Vox, que no deja de ser el reflejo de lo que están pidiendo millones de españoles, no nos podamos poner de acuerdo. No tiene ningún sentido que a la violencia se le tenga que poner un adjetivo específico, calificativo. Porque esa violencia es violencia para todos igual, porque somos o debemos de ser todos iguales ante la ley. Por eso no tiene que tener adjetivos esa violencia. El que la ejerce, sea, tenga el sexo que tenga, la raza que tenga, la nacionalidad que tenga, si se comete en territorio español, tiene que tener exactamente la misma pena y tiene que tener exactamente las mismas garantías procesales, exactamente las mismas. No hay que poner adjetivos. Cuando se ponen adjetivos es porque se quiere hacer una distinción para perjudicar a alguien o para favorecer a alguien. Es decir, para romper la igualdad de derechos y obligaciones que todos los españoles tenemos. Lo has explicado perfectamente. Pero lo que quiero indicar aquí es que cuando el proyecto, cuando los principios, no son realmente aquello por lo que se quiere trabajar, es porque se quiere trabajar única y exclusivamente el poder por el poder. Y en eso ahí no vamos a estar. Tú tienes la sensación, Juan de Dios, última pregunta que te hago, de que eso ha provocado irritación en los varones del PP. Es decir, que en el fondo Mañueco, piense lo que piense ideológicamente, sí veía como una salida el poder pactar con Vox. Hombre, yo creo que precisamente está claro que cuando uno no tiene la mayoría, no le queda más remedio que pactar, que llegar a algún acuerdo. Eso es sensato. Negarse directamente a llegar a un acuerdo, a llegar al diálogo para acordar, en temas en los que podemos estar muy de acuerdo o casi de acuerdo, o aunque estemos alejados, hay algo en los que ellos tendrán que ceder y nosotros tendremos que ceder, pero negarse directamente al diálogo precisamente como excusa que no se puede dialogar con lo que ellos llaman extrema derecha, me parece realmente, ellos están ejerciendo realmente esa falta, esa capacidad de acuerdo y de diálogo. Ellos son los que realmente están en una posición extrema, en la que no quieren ni siquiera sentarse a hablar de reindustrialización de Castilla y León, no quieren sentarse a hablar de la natalidad, no quieren sentarse a hablar de la familia, no quieren sentarse a hablar de la situación de la agricultura en Europa, no quieren sentarse, no quieren realmente llegar a acuerdos en los que podemos mejorar realmente el bienestar de todos los españoles, en nombre del diálogo no quieren dialogar, en nombre de la libertad, no dejan que haya libertad. Quiero recordar, yo estoy en Vasconladas, y quiero recordar que uno de los principales problemas que hay de inversión lingüística lo ha creado el Partido Popular en Galicia, en Valencia, y dejando, cuando han tenido capacidad de gobierno, dejando que el nacionalismo vasco y que el nacionalismo catalán impongan la inversión lingüística, sin que el vasco pueda ejercer su identidad, que es española, o el catalán ejerza su identidad, que es española, o el valenciano ejerza su identidad, que es española también, o el gallego. En nombre de la libertad, me está diciendo que no se puede hablar español en Galicia, en Vasconladas, en Cataluña y en Valencia. Juan de Dios, muchísimas gracias por la intervención y un abrazo muy fuerte, Juan de. Muchas gracias, un abrazo a todos vosotros. Pido un comentario muy rápido, que vamos a tener que ir a publicidad rápido. Gracias.